Excelente lo que hace Cabenagui, después de quitarse la marca, ahora lo hace distinto, se quita el chistro a Villarreal y le hace ese sombrerito o esta vaselina, como le dicen en España, quedó completamente parado Alejandro Palacios, el picolín estaba ya totalmente vencido y para mala fortuna de Cabenagui, pues la pelota se estrella en los travesados. O sea, ¿valdría preguntarte cuántas veces te metieron de vaselina? No, 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 no.